Esta es una historia de como me enredo Yo entre la bola y correteo la bolsa Mucho me ha costado para levantarme y ahora voy ganando No cambio de línea, sigo trabajando aunque pocos quedaron Veinticuatro horas, veinticuatro horas es lo que me dieron Pa' darles la bolsa, agarran a mi hermano y lo torturaron Por unos cargos, base de problemas Quien busca mi cuenta y lo tiene grabado No voy a poder hacer las cosas, no tiene la feira Pero tiene huevos, pa' darles pelea No hay de sangre brava, ha nacido aquí en Sacra ¿Dónde está la yema? Rescate mi hermano y la sigo peleando Y aquí no paramos Pasaron los años Fuimos por el sano ¿Y quién te cruzamos para el otro lado? Sigo trabajando ¿Quién me están buscando? Todos los gabachos Andamos bien dereces Tomando los riesgos Para superarnos El equipo que traigo Son todos de arranque Y no tienen miedo para enfrentarlos Mil abiertos pasos Que ahora voy a ganar No te voy a alcanzar Te lo dije un día Que lo lograría Y ahora valía ¡Vamos avanzando! Quieren detenerlos Quieren detenerlos Pero pura madre No somos dejados Tengo estrategias Y varias maneras Pa' movilizarlos Hasta mi Dios Padre Sigo respirando Junto a mis hermanos Vamos avanzando Quieren detenerlos Pero pura madre No somos dejados Tengo estrategias Tengo estrategias Y varias maneras Pa' movilizarlos Hasta mi Dios Padre Sigo respirando Junto a mis hermanos Vamos avanzando Quieren detenerlos Pero pura madre No somos dejados Tengo estrategias Y varias maneras Y varias maneras Pa' movilizarlos Hasta mi Dios Padre Sigo respirando Junto a mis hermanos ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! Die letras Voy plantando Traigo la camisa No pienso quitarla Yo tengo mis años A muchos hermanos A muchos hermanos Que los ha matado Todos a balazos Vengare la muerte Y cambiare la suerte Y casare más fuerte Billetes Billetes Voy cazando Billetes Contando Billetes Gastando Lo que hago a diario Tengo yo el mando Y si doy la hora Nunca mis hermanos Hacen damburlando Ni me andan buscando Que el plomo les traigo Pura cristalina Pura vitamina Metanfetamina Lo que necesitan Saben que lo traigo Ando yo a mi barrio Por si quieren paso Dame una llamada Tarde o madrugada Y paso de volada Sigo escalando Y sigo vengando Junto con mi raza Andamos navegando Vacas voy cazando Yo le he batallado Y ahora voy ganando No cambio de línea Sigo trabajando Aunque pocos quedaron Número Y ahora voy Y ahora voy Y ahora voy De nada